Tengo una pregunta. ¿Quién fue el hijo de perra que me rompió un dron? El enemigo. Aníbal. No peleen niños, por favor. ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Alguien por acá! ¿Dónde? 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 Voy a recargar. ¡Cuprime! Ah, el Doca de Bí arriba. Tacher y Jink. Toallas. ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡Uy, joder! ¡Lo me vi rebajito! ¡Ah! ¡Tegy! ¡Tegy! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Goyó! ¡Left! ¡Left! ¡Arriba Doca de Bí! ¿Puedes entrar en este... ¿Puedes entrar en este espacio? Y tienes que... ¡Ay, no puedo decir eso! ¡Estoy recargando! ¿Ya, Udo? ¡Voy! 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 ¡Ah, pero mira! Ahora tienes a la derecha. ¿Lo viste? Lo viste, lo viste. Derecha, derecha, en la habitación de tu mismo. ¡A er čista de perra! ¿Tienes plantador? Tiene Sedax Y creo que estaba arriba Sí, sí, creo que está arriba A ver, ¿qué está ahí? Y era Patito Gracias por las imágenes Se roban las cámaras Y no está el Sedax O sí, no, ya no está el Sedax ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, malparida, oiga! ¡Uy, perro, yo lo escuché abajo! Se quedó toda la partida arriba Bueno, yo tengo una pregunta De cómo desapareció el Sedax Ya no estaba en la puerta ¡Cambio, cargador! Tiene ataque Tiene ataque ya no estamos en Bogotá Escuchó Rappel, creo que por acá ¿Estamos en Bogotá o así? En Bogotá admiten todo Realmente En Bogotá En Bogotá usted puede ser Marihuanero del centro Y lo dejan trabajar No, 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 no Pues acá estamos ¡Aquí está! ¿Para que lo contraten a uno? ¿No suena cuando es real? Y ojalá fuera así Si Se van a botar esos pedros Se botó, se botó, se botó Sí, se botaron, se botan Bala, C4 C4, 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 C4 C4, C4, C4 C4 No, lo hicieron C5 C4 No, arriba, arriba Ahí uno Pero buena esta ¡Pero cómo, mira! ¡Splante, desplante! ¡Esplante, desplante! ¡Hasta acá ahí! ¡Me están recuperando hacia abajo! ¡Wow! 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 ¿Qué forma tan rara de plantar, marica? No, es muy buena, es muy buena ¿Usted conoce a Estados Unidos? Lo que juegan en los United States ¿Vas a saber que es Estados Unidos? ¿Qué? Está a bordar mucho de mí venir para el pari ¡Me atacan los cabellos de pele! ¡Por favor! ¿Algún momento? ¡Por cocina! Pasó por cocina ¡Ah, sí, espérate! ¡No se ha escuchado un culo, maricas! ¡Vamos a mutearlos a todos! ¡Jajajaja! ¡Libon! ¡Preparando el señuelo! ¿Estamos en los días o qué? ¡Jajajaja! ¡Ahí sales al frente! ¡Ahí hay dos! ¡Y se gana la kill! ¡No me trajeron yo! ¡Yo sí! ¡Que pido tan asco! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡La gasolina! ¡Se le marca a salir! ¡Atrás! ¡Por árbol! ¡Por navidad! ¡No, no! ¡Salté de ahí, Fenrir! ¡Corre! 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 ¡Papunto! ¡Gasolina! ¡Gasolina de verdad! ¡Si se lo matan, me río! ¡Gasolina de verdad! ¡Le van a meter un buen tapazo en la mano! ¡Que lo van a mandar a dormir! ¡Eso es negativo, Dios mío! ¡De verdad! ¡Asómese! 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 ¡No podrías poner un Fenrir! ¡Tienes dos! ¡Tienes tres! ¡Puedes caer un poquito de ahí! ¡No, no, no! ¡Ay, Excelsior! ¡Corre! ¡Ahí hay un capcan! ¡Aquí hay un capcan! ¡Aquí hay un capcan! ¡Aquí hay alguien! ¡Tranquilo! ¡Ahí hay pared también! ¡Ahí hay un runy! ¡Oye, TG! ¡Mira! ¡Métete! ¡Métete en la nevera! ¡Ahí a la derecha! ¡Súbete! 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 ¡Y agáchate! ¡Y apunta! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Mira! ¡Es que yo he matado a tantos pirodas en la posición que me ha cogido! ¡Esperate al Fenrir! ¡Les voy a creer! ¡Ay, perro! ¡Eso no era bien! ¡Le disparó a las macetas! ¡Es que poner un Fenrir ahí! ¡Parecía un casco! ¡Esperado! ¡Ya hay un Fenrir ahí! ¡No! ¡Lo rompieron cuando explotaron la pared! ¡Parecía 15 segundos! ¡Señor 2! ¡El tiempo acaba en 15 segundos! ¡Entro, entro! ¡Ay, malpareo! ¡Qué susto! ¡Parecía 15 segundos! ¡Parecía 15 segundos! ¡Muy buena Excelsior! ¡Es que es de re... re campero! ¡Ven encima! ¡Nadie pasa a esta aquí! ¿Quién va a andar los divinos? Ya, pero... Nos lo jugamos y lo pasamos todo Hasta los micos no se bajan sin tema ni hipotesis ¿Cómo hacer? ¿Pero el juego está abierto? A ver, Ezer, ¿qué hacemos? No, no, no se asoma No se asome No se asome Voy a recargar Ya me asome, Ezer ¿No? Me sigo asomando Se queda ahí Dios mío, ¿puede salir esto o no? ¿Quién tiene para romper? ¿Dios mío? ¿Usted es marco? No, yo le abro No No, le ha ganado... No, le ha ganado... No, le ha ganado... No, le ha ganado... No me mataron, sapo y huev... No, no, le ha ganado... No, 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 no... No, no, no... Acá hay una vez... A ver... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... El desactivador está asegurado No, 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 no... Recuralo... ¡Bueno! Pero toca matar a la puta Solis... Venga, me voy para allá... Qué carambulas... Hay uno acá... ¡Tengo que recargar! Aquí está, aquí está, aquí está... Te lo tengo apuntadísimo... ¿Dónde? ¿Dónde? El torre es... Aquí, aquí Pero está en otra habitación o está en esta? Acá mismo, acá mismo. En esa misma a la izquierda, full. Ahí en el pin, exactamente en el pin. No, no, lo estamos a ver. ¡Marto! Buenísima. Buena. ¡Tu puta mamá! ¡En Christmas! Navidad. Navidad. ¡Ah, cuypucha! ¿Qué hacemos? Vamos a tocar. Ya, su lucha está dentro de ahí. ¡Ay, cuypucha! No le di. Sí, se agachó. ¡Mef! ¡Marica, la vi pasar, cuyputa! Estaban bien. Ya me tenía pillado. Estaban en el pasillo. Bloque bajo escaleras. Quedan 10 segundos. ¡Ah, bajo! ¡El Sedax ha sido recuperado! ¡Ah, cuypucha! ¡Ah, cuypucha! ¡Ah, cuypucha! ¿De qué te crees? ¿Dónde lo que? ¡Sí, maripucha! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Limite de tiempo superado! ¡Uff! ¡Gasolina te pierda! ¡Qué put... ¡O Among Us! ¡Uy! ¡Among Us! ¡Si estaría interesante entre un grupo grande de personajes! ¡El de nuevo, amigo! ¡El de nuevo, amigo! ¡El de nuevo, amigo! ¡E Xin, Pepe, noban! ¿Qué te quiere? ¡Ay, marica! ¡Porque siempre y creo que sí! ¡Recargando! ¡Uff! ¡Lo mataron! ¡Víate de nuevo, amigo! Y a este ningún cain, abrumándose... ...todo por la puerta principal. ¡Está listo! ¡Literalmente asomó! ¡Asomó todo el cuerpo para matarme! ¿Qué pasó, Momo? Acá no hay nadie Acá no hay nadie Aquí no hay nadie ¡Pum! Lo devuelven a un escopetano ¡Voy a cambiar el cargador! ¡No creo, exención! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Huepucha! ¡Huepútalo! ¡Izquierda, izquierda! ¡Tengo que recargar! ¡No, maestro, no! ¡Está lleno por escaleras! ¡Buenas, exención! ¡Está arriba, creo! ¡Ay, qué perra! ¡Ush! ¡Ah, no! ¡Defensores neutralizados! ¡Ah, no! ¡Buenas, cariño! ¡Qué susto! ¡Me metió esa conorrea! ¡Ve a ver eso! ¡Ush! ¡Bua! ¡Buena, buena! ¡Estoy de ayuda de esto! ¡Me voy a caer aquí! ¡Me voy a caer aquí! ¡Me llevo de donde he hit! ¡Donde trámona a través! ¡Listo! ¡Oh, ya conseguí! ¡No, tita! ¡Ahí ya me cae el agua! ¡Y su puta mamá! ¡Ush! ¡Conorrea! ¡Uy! ¡Acá no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ahí no hay nadie! ¡Listo! ¡Lobito! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Solis! ¡Me corre un poquito! ¡No! ¡Pero no te curras! ¡Hay otro! ¡Al otro lado! ¡No le fliegué! ¡No me creo! ¡Ah, es verdad! ¡Ahí perdón! ¡Me gasto! ¡No le atrán se va a pegar! ¡Voy a recargar! ¡Buena, buena! ¡Pero bien! ¡No, no! ¡Pero bien! ¡Porta! ¡Salí! ¡Yo ahí tratando de que el otro no me matara! ¡Este maricada! ¡Oh, juez! ¡P***! ¡Mandarle el cosito de esos! ¡Sin lambígens! ¡Mandarle el cosito de los nomads! ¡Me gusta esa idea! ¡Bueno! ¡Isto ya va! Les aviso si vienen POD... ¡灵, ¡no! ¡Qué la hago! ¡Perfecta! ¡Ay, su puta mamá! ¡En el sinon levar! Hay el señor al tohoりado. Queda uno de los enemigos. Buena, Twitch. ¡Ah, yo pensé que ese pilot estaba más cerca! ¡Left, LEFT! ¡Ahí peor! ¡Pero no lo dejó! ¡Ojo! ¡Pero no lo estoy Heil! ¡Quince muertos! Es que es para sumar más kings En la repetición se hizo más rápido que... ...que lo que fue, ¡yo lo vi súper lento! Si, yo también lo vi súper lento ¡Dispare! ¡Dispare Excelsior! ¡Le da pinto! ¡¡¡¡¡IRE! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¿Cuál van? Ya me fui, me fui Se fue para arriba Con precio, unas Ray-Ban Nada pasa en el Starky Estoy recagando Lo dejemos así Además, para Drake o que ese mal parido De gastar los Ray-Curse Venga, venga, venga Lo hizo no se fue Ok, yo les voy a dejar el C-Bax por aquí Porque tengo uno de vida Bueno, está bien Literalmente ¿Por qué me van a por uno de vida? Mira, yo me dijeron el tiro Eh... Habían... Tres Capcans en el mundo Bueno... Me estoy metiendo al dedo Para que no me desangre Vamos, vamos Que putas Por eso le estaba oliendo el dedo Que chiquito y la muchacha Que putas Por eso le doy el dedo Para no desangranse Se ven un hijo que se preocupa por ti, mira Gracias Si él lo estaba pensando en matar ¿Va a entrar aquí? ¿Quién es Diomedes? ¿Eh? Al fondo... ¡Uy! ¡Abajo abajo, Diomedes! ¡Diomedes abajo! ¡Súbele, súbele, súbele! Vale, Diomedes entra ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡No me abandone! Espérate que aquí hay alguien ¿Cuál fue el que me dijiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Abajo está! ¡Parte! 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 Pero debe esperarse Sí, ya nos han matado como tres veces ahí Es que se demoraron ¡Uy, no! ¡No, weón! ¡Para! ¡Me estalló a las dos horas! ¡Mira eso! ¡Para! ¡Me estalló a las dos horas! ¡No, weón! ¡Ya estaba adentro y me estalló! ¡Hija de perra! ¡Solo queda una liada! ¡Solo queda una liada! ¡Pare, palparido! ¡Que piropa lento, oiga! ¡On the floor! ¡Oh, my God! ¡Muere, perra! ¡On the floor! ¡On the floor! ¡Yo creo que ya sabe! ¡Yo creo que ya sabe! Pero... Es boho ¿O los están fallando? ¿Ese no lo revivieron? ¡Los están rescatando! ¡Los rescataron va a verassing lo que hizo! ¿Qué estás haciendo, hijo mío? ¡Reacciona! Buena ¡Qué pirotas, ronchón, oiga! ¡Qué pirotas! No oiga Un doble lazo Si la va a hacer, me quito el pantalón en directo. Lo salvaron al otro. ¿Queda uno? ¡Ay, malparido! ¡No, no, no! ¿Qué haces, hijo mío? ¿Para qué te haces? ¿Qué está haciendo? De espaldas, loco. No, qué malparo. Loca, oiga. ¡Ay, carita! Misión fracasada. ¡Dios! Estoy igual a la pinche oportunidad y al tiempo. Está pendiente de un muchacho. Ya tiene seis skins. Están arriba. ¿Tú fueron los locos de ahorita? Sí. Sí. ¿En serio? Yo ahí tengo si algo echo. Porque tienen los mismos... ¡Va, no hace lo mismo, lo mismo, lo mismo! No creo, no creo. Sí, sí, sí. Ya murió. Ya murió el del sedax. El del sedax. Viene, viene por abajo por hatch nuevo. Hatch nuevo. Dos. No, 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 no. No, pero no tenía hatch. Digo, no tenía... ¿Tiene gente? Sí, sí, el del sedax está aquí. Está aquí, está aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Estoy muriendo aquí. ¡Huejue! ¡Puta! Sí, ahí ya había. ¿Dónde, dónde, dónde? En escaleras blancas. ¿Qué guiaron? ¿Qué guiaron las cámaras? ¡Puta, me guiaron las cámaras! ¿Se salió luego? ¿Dónde? ¿Dónde? Espérense, solo dije que es malo Era el último atacante Escóndete, escóndete Solo dije que es malo Solo dije que es malo ¿Dónde es? Ya, ya hay lesión, ¿se conoce la lesión? De izquierda en la barra Es el señor, déjame la cámara Es el señor ¿Estoy? ¿Estoy bien, Oteyes? Es lo que es arroba Aquí está No, no pudo plantar, pude poner la lesión Está plantando detrás de la bomba Perfecto ¡Vamos! Uy, mal parido, oiga, que gonorrea No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a los 24, ¿te ha llevado? No, 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 no ¿Puedo avisarnos? No, no, no 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 No, no No, no El pasillo, el pasillo está Limpio panadería Pero, pues ten cuidado acá el hueco, ¿no? Está limpio, podrías entrar No, no Me voy a mirar a ver si tienes alguien aquí Aquí no veo nadie Ay, marica No hay capen Ay, arriba Smoke arriba, segundo piso Chijo de puta Fragmentación No hay capen Me despejo con la IANA Tuvye sin por acá Es un vistazo alrededor Escalera, limpio Aquí hay uno Ay, no, perdón Qué marica, me susto No quería empezar a disparar como un loco Xe, entre Ay, pa'rarse El maestro No, nos tienen culiados No podemos hacerla No, con el maestro yo puedo romperlos yo. Ahí va la bomba. ¿Qué hacemos? Se va a matar al diabete. Se va a entrar ahí. ¡Hasta camino! ¡Hijo de puta! Solo queda una ligada. No, carambolas. No, no. Es mucha mierda. 5K, 5K. ¿Qué es eso para usted? Nada. ¡Baje, baje, baje! No, no, no. No puedo creerlo. Silencio, silencio. Espacio, espacio. 30, 30. 30 segundos. Se lo tumbaste, se lo tumbaste, se lo tumbaste, se lo tumbaste. Se lo tumbaste, se lo tumbaste. Se lo tumbaste. Ay, no. What? No sé por qué le tiró al piso el tipo. Buenísima. Buenísima. En Freezer, en Freezer, en Freezer. Corre. No, no. Quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos. Ay, ay, gordo. Uy, huer puta. Que puñean me dieron. No, 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 no. Pase, no. Vean, hay 2 kills. ¿Met 2 kills si perdemos? No, no, increíble. 4 mil 4 mil 2 puntos Increíble 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 Se intentó Los dejo Ya me voy a dormir Nos vemos